Bueno, pues comenzamos ya entonces la sesión, que la vamos a tener con Óscar Campanini, que es un investigador social boliviano y director del CEDIP, del Centro de Documentación e Información de Bolivia, que es una organización civil sin ánimo de lucro que desde 1970 documenta e investiga temas sociales y ambientales de Bolivia y América Latina para la defensa de los derechos humanos y la naturaleza. Y pues eso, consideramos que era una intervención interesante y bastante necesaria también dentro del marco de esta escuela de verano en la que estamos hablando sobre cómo, al final, como hemos visto antes, la tecnología no es ni mucho menos inocua. O sea, tiene que dar sus impactos, sus impactos sociales y ambientales y además está replicando, amplificando aún incluso estos sesgos coloniales e históricos de diferenciación también entre el norte global opulento y el sur global. Así que por eso también agradecerte, Óscar, que participes con nosotros, que haces la invitación y nada, un placer escucharte. Muchas gracias a ti, Javier, a Economistas sin Fronteras y por supuesto a todo el público, al joven público. Bueno, sin más, si gustas podemos empezar, tú me das la pauta y yo inicio. Sí, por eso, sí, yo creo que ya puedes empezar. Perfecto. Bueno, entonces también, Javier, por favor, me das una idea de los tiempos, por ahí estoy muy, me extiendo mucho, entonces, si estamos tocando ciertos límites, no dudes en interrumpirme y en hacérmelo notar. Vale, sí, te dejo, si no te digo, si no te mando por ahí un, tengo un mensaje aquí para que no constate tampoco a ti en tu exposición. Vale, ya, perfecto. Entonces, lo que me habían pedido es que comparte un poco la experiencia de defensa de los territorios, en el caso de Bolivia, en el marco de esto que se llama la transición energética. Y mil disculpas, acabo de darme cuenta de ese error de transición, me he comido una I en el título. Entonces, ahí lo que quiero es comentarles un poco un contexto que creo que es más familiar para ustedes y seguramente lo que voy a comentar por ahí no es muy preciso. Es algo que ustedes lo conocen mejor porque ustedes viven en esa parte del mundo, en ese continente, en la región que se llama la Unión Europea. Aunque el tema de transición energética, el cambio climático, que de alguna manera trae a colación este planteamiento de transición energética, no es algo que solamente ocurre en la Unión Europea. Es algo que se ha planteado a nivel global, tanto como una realidad, como un problema, como algo que se aborda desde organismos internacionales. Pero sí me parece importante partir de algunos datos que de alguna manera dan ese contexto para poder entender lo que les voy a comentar sobre lo que ocurre en Bolivia. Primero, esta transición energética de la Unión Europea parte de una apuesta en términos de tomar acciones frente al cambio climático. Al 2020, la Unión Europea ha logrado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al 34%, tomando como referente los niveles de 1990, que son referentes que se toman para medir el avance o no de los diferentes países. Entonces, es un avance importante. Si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, en el mismo periodo se ha logrado una reducción del 7%. Entonces, la Unión Europea ha avanzado de forma significativa y además se ha puesto como meta el reducir hasta el 55% al 2030 y llegar a ser climáticamente neutrales al 2050. Y viendo cómo estaba el 2020 del 34%, es posible que sí logre esa reducción del 55%. Entonces, a nivel internacional y obviamente me imagino que en Europa, esto se identifica como algo positivo, como un avance importante de todos los continentes y de grandes potencias y países. Entonces, la Unión Europea parece que está haciendo un avance importante más que otros grandes países o grandes potencias económicas como Estados Unidos o China, que no están haciendo, no están teniendo los resultados similares. Entonces, todo esto que parecería tan positivo, tan interesante, tiene un pero, tiene un factor que a veces no se visibiliza y que sí es problemático. Esto se está logrando en parte gracias a dos factores que han permitido que se alcance este nivel de reducciones de gases de efecto invernadero y se puedan plantear esas metas. Uno, es la externalización de las industrias intensivas en emisiones de estos gases, por ejemplo, los autos, maquinaria, electrodomésticos y otros, que se consumen en Europa, no están producidos en Europa, sino están producidos en el sur global. Y en grandes países industrializados que se han convertido en productores de gran parte de los bienes de consumo del mundo, como es China y la India. Entonces, si bien Europa no está generando estas emisiones de forma directa, sí lo está haciendo de forma indirecta porque sus niveles de consumo de estos bienes, cuya producción requieren altas emisiones, sí es alta. Entonces, sí se consume bastante y ese es un tema de fondo que seguramente en algún otro momento o por ahí en las preguntas, respuestas puede salir, se puede abatir y ahí todos tenemos algo que decir probablemente ustedes, más además que solamente Bolivia. Y el segundo factor tiene que ver con la transición a fuentes de energía renovable, toda la apuesta del cambio climático o para hacer frente al cambio climático implica también cambiar la fuente de energía con la cual funciona el mundo, que han sido los fósiles, la base principal de funcionamiento de toda nuestra sociedad son los combustibles fósiles. Entonces, hay una apuesta importante en Europa para transitar a fuentes, a otro tipo de fuentes de energía no fósiles, las denominadas renovables. Entre ellas destacan, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, donde la Unión Europea ha tenido importantes avances. Pero ahí también hay otro pero, eso que parece muy sostenible, muy interesante, no quemar estos combustibles que sí emiten muchos gases de efecto invernadero, implica ciertas tecnologías, ciertas maquinarias, incluso ciertas infraestructuras para el uso de esta energía que sí demanda una gran cantidad de materias primas, que no vienen en su mayoría de Europa, sino vienen también a través del sur global. Y entrando a esta parte que sí tiene que ver con la energía, las metas de la Unión Europea en términos de energía renovable también son bastante ambiciosas y suenan muy interesantes. Se plantea que al 2030 la matriz energética de la Unión Europea sea de un 42.5% de energías renovables. Incluso eso que se planteó el año pasado en el Parlamento Europeo, se ha ajustado y se ha planteado que incluso sea mayor la meta, que se pueda llegar al 45% para el 2030. Y esto ha sido con el argumento obviamente de lo que ha ocurrido con la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha mostrado también la dependencia que tiene la Unión Europea en términos energéticos, en este caso de Rusia. Entonces con el argumento de desacoplarse de esa dependencia también se han puesto estas metas aún más ambiciosas. Y hay todo un paquete de medidas en la Unión Europea, el Green Deal Industrial Plan, Net Zero Industry Act, Critical Role Materials Act, y además en cada país también han tomado una serie de medidas, planes, metas, etcétera, que como les digo, ustedes deben conocer mejor que yo, pero hay una apuesta realmente seria en términos de energías renovables. Y a pesar de que todos estos planes tienen, sin lugar a dudas, una gran cantidad de aspectos positivos y muy interesantes, por ejemplo, el reciclaje es algo que se promueve, que se plantea y que es algo positivo, el autoabastecimiento también para salir de esa dependencia de ciertas materias primas o de energía de Rusia o de otros países, también se han planteado en Europa reactivar alguna extracción, alguna obtención de ciertas materias primas. Entonces hay aspectos positivos, pero a pesar de estos aspectos positivos, creo que hay un problema de fondo en todo esto, todo este planteamiento. También es que es una apuesta a un crecimiento económico intensivo en el uso de materias primas. No sé, o sea, si se han dado cuenta que hay un problema de dependencia de materias primas, que hay un problema con la emisión de gases de efecto invernadero, se están apuntando a tomar medidas en ese sentido, pero no se está cuestionando como se debería cuestionar el consumo. El gran problema del modelo económico no solamente en Europa, sino en todo el mundo, obviamente los países más desarrollados, solamente los países del norte, si son protagonistas en este modelo, tiene un gran problema de que consigue un al mundo como infinito, y por ende desarrollo, crecimiento, también infinito, con un consumo cada vez mayor de materias primas y más intensivo. Entonces eso no ha cambiado. En todos estos planteamientos en la Unión Europea, eso no cambia, más bien se mantiene o incluso se intensifica. Y lo segundo es que obviamente siguen concibiendo el desarrollo como el beneficio económico de ciertas industrias. O sea, alguien tiene que ganar más dinero. Entonces todos estos planteamientos de la Unión Europea también tienen como una faceta importante el beneficiar a las industrias europeas, que algunas de ellas simplemente tienen un desarrollo tecnológico interesante en estas tecnologías bajas en emisiones, o más bien se apunta a que se actualicen y de alguna manera se igualen a otras industrias en otros países en términos tecnológicos o incluso lleguen a superar. Entonces ese es el contexto grande del cual les voy a comentar y se va a introducir la experiencia boliviana. Y más específicamente de todo este plan o esta apuesta de la transición energética, uno de los temas de fondo tiene que ver con las materias primas críticas. Como les había comentado, ciertas materias primas que son imprescindibles para toda esta apuesta, una parte importante, significativa de esta apuesta es la electromovilidad, es decir, que todo el transporte ya no tenga como base los combustibles fósiles sino la electricidad generada por otro tipo de fuentes. Pero además también esta transición energética y estas materias primas críticas son importantes para un tipo de industria intensiva en energía, para las tecnologías de información y comunicación, para la tecnología especial y para la tecnología vinculada a la defensa. Y para todos estos aspectos tecnológicos, estas partes de la industria, las materias primas son importantes y desafortunadamente la mayor parte de ellas no se extraen, no se obtienen en Europa, sino fuera de Europa. Entonces, y para poner el ejemplo, un ejemplo más específico, como les decía, la electromovilidad es gran parte de esta apuesta, es donde se identifica a mayor demanda de estas materias primas críticas, entre el 50 y el 60%, y específicamente dentro de la electromovilidad, las baterías, que son el corazón del transporte eléctrico, no es como los autos, bueno, ustedes conocen mejor, aquí todavía no hay tanto auto eléctrico, pero los autos a combustión, con combustibles fósiles, el motor es el aspecto central, en esto, en la electromovilidad, en los autos eléctricos, el motor no es el aspecto central, sino las baterías, que puedan almacenar la mayor cantidad de energía con el mejor rendimiento posible, con el menor peso posible. Entonces, uno de los temas centrales tiene que ver con eso, con la electromovilidad, y con las baterías específicamente para la electromovilidad, y para estas baterías se necesitan varios minerales, manganeso, níquel, cohuanto, grafito, litio, y como les decía, la mayor parte de ellos no son producidos en Europa, sino fuera de Europa, es más, gran parte de estos minerales se producen en pocos países fuera de Europa. Entonces, hay países estratégicos que ahorita tienen la delantera en términos de producción de estos minerales. Y el cuadrito, solo para ilustrar y para distraer un poco la vista, muestra la proyección de la demanda de estos minerales por la construcción de baterías en la Unión Europea. Se puede ver ahí como, además, en escenarios del 2030, 2050, comparado con el consumo en el 2020. Entonces, hay un incremento en el caso del níquel de alrededor del 25%, en el peor de los escenarios, en el caso del cobalto, hasta más del 50%, en el caso del grafito, hasta casi el 100%, y en el caso del litio, en el peor de los escenarios, en el escenario del 2050, hasta casi 170% de incremento en la demanda solo en la Unión Europea. Y es ahí donde entra Bolivia. Todo este era el contexto, como les digo, les he hablado de algo que probablemente no conozco con mucho detalle. Ustedes pueden que lo conozcan más porque viven en esa región, pero todo eso es el contexto para poder hablarles de sí, de Bolivia. Entonces, para quienes no conozcan Bolivia, ese es el continente de Sudamérica, y Bolivia está en el centro, en el centro de Sudamérica. Es este. Y Bolivia es parte de esto que se denomina el triángulo del litio. El triángulo del litio es esta línea imaginario, este triángulo imaginario que agrupa una gran cantidad de salares. Para quienes no conozcan, los salares son lagos, lagos, pero no solamente con agua, sino lagos con sal. Es el agua, obviamente, agua tan salada que en la parte superficial se ha formado una costra. Entonces, es una planicia, y se puede caminar, se puede ir en autos sobre estos salares, porque es una costra dura de varios centímetros de sal, de pura sal. Entonces, son superficies inmensas. En Bolivia tenemos el salar más grande del mundo, el salar de Uyuni, que seguramente, ahora no recuerdo las equivalencias, pero puede equivaler sin ningún problema a la superficie de una de las grandes ciudades de Europa. Entonces, en esta zona que está al sur de Bolivia, que está, este es el sur de Bolivia, que está al norte de Chile, y también al norte de Argentina, se encuentran una gran cantidad de salares en los que, y has identificado que hay una de las importantes reservas de litio en el mundo. En este lugar se dice que se, bueno, se estima que se reúnen alrededor del 65% de las reservas de litio del mundo. Entonces, por eso es importante y es foco de atención a nivel mundial esta región que se denomina el Triángulo de Litio y del cual también forma parte Bolivia. Con toda esa demanda que les he mostrado que ha incrementado en el caso de Europa, ocurre algo similar o incluso más en el caso de Estados Unidos o en el caso de China o de Asia en su conjunto. Hay una demanda importante de litio que se espera se atienda con esto, con el Triángulo de Litio. Entonces, ahí es donde aparece Bolivia. Entonces, en esta zona de Bolivia hay unas particularidades y es ahí donde vamos a los problemas, entre los peros. Esta región de Bolivia, aquí como en el cuadro de la izquierda, es una cuenca endorreica, para quienes no sepan qué es eso. Significa que es una zona en la que el agua no se va hasta el mar. Es decir, todo el agua que cae y llega se queda en cierto lugar y nunca desemboca ningún río ni una fuente de agua hasta el mar, hasta ningún océano. Esas son las cuencas endorreicas. Entonces, en el caso del suroeste de Potosí, toda esta región coincide de alguna forma con todo el altiplano, con la cordillera de los Andes, es parte de una cuenca endorreica. Y estas cuencas endorreicas, por sus características, no tienen mucha agua. Es más, todo el agua de estas cuencas van a la parte más baja, que son efectivamente los salares. Los salares es donde termina todo el agua y el agua va arrastrando todas estas sales y minerales, entre ellas el litio. Entonces, es una cuenca endorreica y eso hace que sea un ecosistema más delicado, más vulnerable. Esa es una de las características y la otra característica es que es una zona desértica. este mapa de la derecha de Bolivia es un mapa de isotermas que muestra las precipitaciones pluviales, es decir, cuánto llueve en Bolivia, en Morado es el más intenso, en Bolivia es interesante, pero justo en el centro tenemos una de las zonas de más alta precipitación pluvial en el continente, en Sudamérica, y al mismo tiempo en esta zona sur o esta línea con este color medio beige, claro, muestra las precipitaciones más bajas. Todo el año llega a llover entre 0 y 500 milímetros de lluvia. y eso se muestra en este cuadrito, es un cuadro de precipitación y de evapotranspiración, es decir, cuánto llueve y cuánto de humedad se evapora al aire por efecto del sol, ¿no? Y se puede ver cuál es la situación, la línea de abajo es la de precipitación pluvial, es decir, cuánto llueve, en Bolivia la época de lluvias es entre diciembre y enero, entonces llueve muy poco, pero, y la línea roja representa lo que se evapora, entonces aquí hay algo raro, si se pueden dar cuenta, en esta zona llueve menos de lo que se evapora, es decir, que se evapora más agua en todo el año de la que llueve en todo el año, entonces, ¿cómo es posible eso? Parecería que hay algo que hay algo ilógico, porque al final si cae cierta cantidad de agua, ¿cómo es posible que vuelva, bueno, que se evapore más agua de la que ha caído? Y eso tiene que ver con algo importantísimo, con el agua subterránea, ¿no? este es un mapa de aguas subterráneas o de humedad en el suelo, es un interesante mapa con una tecnología con satélites que ha impulsado la NASA, entonces, estos satélites pueden identificar la cantidad de humedad que hay en el suelo, no solamente superficial, sino en el subsuelo, entonces, como se puede observar en toda esta región, hay una gran cantidad de agua subterránea, y eso es lo que permite que haya, que no sea ilógico eso que les acabo de mostrar, que se evapora más agua de la que llueve, efectivamente, se evapora más agua de la que llueve, porque hay agua subterránea, agua debajo de la tierra, que además es agua acumulada en millones de años, porque obviamente cómo es posible que siga todos los años permanentemente evaporando y botando más agua de la que cae en estas regiones, y eso es posible porque hay una gran cantidad de agua que en el debajo del suelo, que como les decía, se ha acumulado en millones de años, esto se denomina aguas fósiles, todo esto, toda la zona de los Andes, especialmente la parte media de esta, de esta zona de los Andes, de la cordillera de los Andes, existía un gran lago, hace obviamente varias decenas de miles de años, entonces, el clima obviamente ha cambiado en todas esas decenas de miles de años, centenas, siglos, y se ha ido acumulando debajo del lago, entonces, en toda esta zona, lo que hace posible que haya vida al final, porque en un desierto, en un lugar donde no hay nada de agua, no es posible la vida, en esta zona sí existe vida y me refiero no solamente a personas, me refiero a aves, a roedores, incluso a bacterias, plantas, etcétera, todo eso es posible justamente gracias al agua subterránea, porque el clima no lo haría posible. eso lamentablemente es algo que que está cambiando, ¿no? Este es un cuadro que muestran las proyecciones en términos de precipitaciones, obviamente es un cuadro, una construcción de un cuadro en más de mil años, en los últimos milenios, desde el año mil hacia adelante, y lo que se observa es que obviamente hay diferentes ciclos, pero hay una hay una tendencia y esto tiene que ver con el cambio climático a disminuir las precipitaciones, entonces ya es mucho que que llueva menos que el agua que se que se evapora, eso se va a agravar y esta cantidad de lluvia va a ser cada vez menor, entonces eso significa que obviamente las aguas subterráneas fósiles van a ser cada vez más y más relevantes e importantes, desafortunadamente esta zona es vulnerable, está siendo afectada, que tiene la gran bendición de poder albergar agua fósil de hace millones de años que es imposible la vida, es una zona entonces donde uno de los recursos más valiosos es el agua, además agua fósil, lamentablemente es también una zona rica en minerales, estos son los mapas de los yacimientos y minas más importantes de Bolivia, de la zona del suroeste de Bolivia y del norte de Chile, entonces como se puede observar hay una gran cantidad de minas y hay minas históricas en Potosí obviamente no tanto en la región donde se extrae el salar sino un poco más al norte esta es la región de los salares pero aquí más al norte está y bueno también acá están algunas de las principales y minas históricas en Potosí está obviamente el Cerro Rico de Potosí que es parte de la historia no solamente de Bolivia sino de toda América Latina y sin lugar a dudas de España pero también hay otras importantes minas de estaño por ejemplo que en algún momento igual de la historia de Bolivia y de la historia mundial fueron algunas de las minas más grandes y más importantes entonces es desafortunadamente también una zona rica en minerales y lo mismo con Chile actualmente Chile es el principal productor mundial de cobre y algunas de las principales minas están justamente en el norte chileno entonces desafortunadamente hay esa mala coincidencia una coincidencia tanto de riqueza de minerales como de la importancia del agua fósil entonces eso ha generado obviamente problemas y conflictos en el caso de Bolivia de Bolivia en 2001 es decir hace 23 años había una empresa que se llamaba Cobore con capitales bueno perdón con una persona y sus propietarios de origen boliviano y también norteamericano que querían no sacar minerales sino lo que querían era sacar agua sacar agua de esta zona de Bolivia y exportar agua y exportar agua al norte chileno como les había comentado actualmente en Chile están algunas de las más importantes minas del mundo de cobre y por supuesto de otros minerales y uno de los grandes problemas en esas minas es el agua así como las personas necesitamos agua las minas la actividad minera también necesita de agua y en esa zona así como 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 en el caso de de Bolivia estamos hablando y les hablaba de de un de una zona desértica en el caso chileno también aquí está el desierto de Atacama el desierto de Atacama es la zona más seca de todo el mundo incluso más seca que los desiertos de África entonces obviamente las empresas mineras que necesitan agua tienen un gran problema para poder acceder a estas a esta agua en Chile el agua es parte de de un bien que se puede detentar de manera privada entonces las empresas como están y son dueños de fuentes de agua y obviamente esa agua es insuficiente para la cantidad de minerales que sacan incluso obviamente algunas empresas buscan ya y obtienen agua del propio mar desalinizando el agua eso tiene grandes costos además del transporte el costo de la desalinización pero entonces en ese sentido hay una gran demanda por el agua y este empresario por ejemplo en el año 2001 quería exportar estas aguas fósiles de esta zona hasta una cantidad de 6.000 litros por segundo llegó incluso a aprobar una ley con ese propósito en ese año las comunidades de esa zona obviamente se movilizaron porque ahí la vida no es sencilla es una vida bastante dura no se puede sembrar cualquier cosa no se puede criar cualquier animal tanto por la falta de agua como por la altitud no hay solamente algunos productos que se pueden sembrar por ejemplo la quina es uno de los más conocidos papa y algunos otros 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 vegetales adaptados de esa zona los animales de igual manera pueden criar vacas se crían las llamas que son camelidos propios de la zona andina entonces las comunidades preocupadas por este intento se movilizaron desde el año 2001 hasta el 2004 y reclamando que sea el parlamento el que autorice la exportación de agua como un gran negocio y oportunidad para Bolivia pero sin ponerse a pensar en la situación de las comunidades y los posibles impactos no solamente en ese momento de quitarles agua sino de realmente matar ecosistemas y hacer imposible su vida en el 2004 gracias a esas movilizaciones se aprobó una nueva ley perdón no es la 2267 no es la 2704 que prohibió la exportación de agua entonces de ahí de alguna manera lograron detener este proyecto sin embargo poco después en el 2004 se aprobó en el 2007 arranca un nuevo proyecto en esta zona también que es la más grande minas y lo abierto en Bolivia de zinc que se llamaba que se llama San Cristóbal esta empresa fue inicialmente de propiedad de Apex Silver de Estados Unidos después de Sumitomo de Japón y ahora es de San Cristóbal Mining de Canadá y es una de las principales minas de zinc en América Latina está entre las cinco más grandes de América Latina y entre algunos años las diez más grandes del mundo y actualmente obtiene esta mina 11,6 millones de metros cúbicos de agua principalmente agua subterránea de esta zona entonces hay esos problemas que están afrontando las comunidades y ya pasando al litio los principales países productores de litio son Australia Chile Argentina China también está entre los más importantes después está Brasil Canadá Cinturón Portugal estos son datos al 2023 lo interesante es que no aparece Bolivia Bolivia es parte del triángulo de litio Chile es parte del triángulo de litio Argentina es parte del triángulo de litio tanto Chile como la Argentina son parte de los productores de litio de los mayores productores de litio en el mundo pero Bolivia no está y eso tiene que ver con que en Bolivia actualmente todavía nos está extrayendo la cantidad de litio que existe incluso este es un cuadro ya no de producción sino de reservas versus recursos en el cuadro de reservas que está a la derecha tampoco aparece Bolivia Chile está con las mayores reservas después Australia en particular Argentina después China pero en el caso de recursos sí aparece Bolivia aquí hay una pequeña diferencia que es importante para nosotros los bolivianos y para lo que está ocurriendo es que reserva es algo es una cantidad de algún mineral certificado es decir que se certifica que es posible de obtenerlo y de sacarlo y de extraerlo mientras que el recurso es solamente la cantidad identificada y cuando se habla de recursos efectivamente Bolivia ocupa el primer lugar ahí está la segunda Argentina y después Chile está el triángulo de litio entonces efectivamente se ha identificado que en estos tres países y Bolivia encabezándolo está la mayor cantidad de recursos de litio en el mundo sin embargo todavía no se ha certificado en el caso de Bolivia y tampoco se está produciendo recién desde el diciembre del año pasado empezó a funcionar la primera planta industrial de carbonato de litio en Bolivia que por diferentes problemas está recién funcionando un 20% de su capacidad hace unos años y si se construyeron algunas plantas una planta de carbonato de litio pues una planta piloto que saca volúmenes muy pequeños entonces Bolivia sí está produciendo litio pero en una cantidad casi experimental a nivel piloto que hace que simplemente no aparezca en el mapa de productores de litio pero sí tiene la mayor cantidad hasta el momento identificada de recursos de litio y desde el 2023 está arrancando recién desde diciembre del 2023 está recién arrancando la producción de carbonato de litio entonces eso era importante explicar y comentar porque les he hablado de contexto les he hablado de lo delicado y vulnerable que es el ecosistema la importancia que tiene el agua a las comunidades como sean las comunidades se han movilizado para poder defender versus el litio donde hay una gran potencia hay un gran potencia a nivel mundial de litio en Bolivia pero que recién está arrancando ¿no? entonces esto es un poco camino todo eso que se ha hecho en Bolivia para poder llegar a esta planta de carbonato de litio ¿no? y es interesante porque Bolivia tiene una historia incluso en el tema del litio una historia reciente de lucha de peleas de conflictos de comunidades en los territorios contra grandes empresas transnacionales ¿no? una lucha contra un planteamiento de la economía desde un abordaje neoliberal que daba mucha atención y prioridad protagonismo a las empresas privadas y no tanto al Estado entonces hay una larga historia desde el año 2000 en Bolivia en ese sentido y en el caso del litio no ha ocurrido algo diferente desde el año 97 si mal no recuerdo hasta probablemente el 2003 2004 habían empresas entre ellas una empresa norteamericana que sí quería sacar litio del salario de Uyuni en Bolivia pero por diferentes razones esa iniciativa no prosperó y ya en 2008 y 2010 se planteó una decisión desde el Estado boliviano diferente extraer litio no con el protagonismo de empresas privadas sino con el protagonismo del propio Estado pensando que el Estado obviamente un Estado que responda a las comunidades a los pueblos indígenas a los propios bolivianos priorice los intereses de los propios bolivianos es por eso que hay todo un camino aquí le hemos llamado eso el largo camino de un eterno proyecto que empieza en el 2008 y recién tiene su primer paso en el 2023 con esta planta de carbonato de líquido no voy a detallar ni precisar en todo este largo camino sí quiero destacar que hay una cosa que es realmente muy interesante y me parece muy muy positiva de todo esto es que entre el 2008 y 2010 que se plantea una estrategia para poder extraer litio y no solamente litio sino otros minerales que están en los salares se plantea esta idea de que estas materias primas beneficien al país de que no sean el beneficio mayor el que se lo lleven empresas fuera de Bolivia y nos mantengan a Bolivia y a los países de Sudamérica en ese rol de proveedores de materia prima y de alguna manera rezagados en el crecimiento o en desarrollo tecnológico u otros entonces hay esa apuesta de un desarrollo soberano que creo que es algo positivo e interesante sin embargo a lo largo del camino eso obviamente tiene muchos problemas muchas dificultades y ahora estamos en el lado contrario ahora estamos incluso con una ley que establece que tiene que ser así que es el estado el que tiene que extraer el litio no puede extraer una empresa transnacional extranjera pero estamos ahora en un intento de parte del gobierno de abrir ese candado y de posibilitar la participación de empresas transnacionales eso voy a volver más adelante pero quería simplemente mostrarles un poco cómo es ese recorrido entonces para ahí entrar al litio la extracción del litio es particular no es como cualquier otro mineral como les decía el litio está en los salares los salares son grandes extensiones lagos salados cuya superficie es dura es una costra salina debajo de esa costra salina hay una gran cantidad de volúmenes de agua de agua obviamente con una gran cantidad de sales que no se puede ni tomar ni usar para el uso agrícola que se llaman salmueras y la extracción del litio hay diferentes métodos pero el método más usado hasta el momento para extraer el litio de los salares es a partir de la evaporación es decir se saca grandes cantidades de esta agua salada o salmuera se las pone en una especie de piscinas grandes extensiones de piscina y eso se va evaporando y obviamente hay otro tipo de procesos químicos que hacen que se vaya separando estas sales de esta agua entonces a través de esa evaporación se recuperan ciertas sales se procesan y se obtiene el carbonato de litio en el caso de Bolivia además no solamente carbonato de litio sino cloruro de potasio en primera instancia y después carbonato de litio y hay otras sales más que se podrían extraer y de ahí hay una parte que sobre que se llama salmuera residual entonces el problema con este tipo de extracción de litio no es un problema como el de otras actividades mineras el gran problema con otras actividades mineras es que se contaminan fuentes de agua porque se saca material que no está en contacto con el oxígeno además en el procesamiento de esos minerales se utilizan químicos entonces se movilizan metales pesados y esos metales pesados se liberan a las fuentes de agua entonces contaminan fuentes de agua ese es el gran problema de otro tipo de minería pero en el caso del litio el gran problema sí por supuesto también no se sabe qué otros minerales o qué otras sustancias pueden haber en esa salmuera obviamente hay como el litio no es un mineral común hay otros minerales u otros otros elementos que no son comunes y podrían haber algunos que podrían tener alguna afectación o impacto sobre la salud sobre el medio ambiente o sobre los seres vivos pero más allá de la contaminación el gran problema de la extracción del litio a través de la evaporación en salares es la gran cantidad de agua que se necesita se necesita agua para poder procesar en estas plantas agua potable pero no solamente eso sino esta agua que se saca de debajo del salar es una gran cantidad grandes cantidades de de agua salada agua salada que además se evapora es decir se se bota si se quiere al medio ambiente ¿no? entonces los volúmenes de agua tanto salada como agua potable que implica la extracción del litio son muy altos y como habíamos visto al inicio estamos hablando de un ecosistema delicado vulnerable que que tiene vida gracias a a a a al agua fósil acumula de millones de años entonces estamos nuevamente aquí hablando de grandes cantidades de agua que se sacan de los salares y que pueden afectar todo este equilibrio ¿no? y aquí además es es importante no solamente hablar de cantidad sino de calidad las comunidades circundantes de estos salares tienen poca agua ¿no? no solamente poca agua porque es una zona desértica donde solo hay agua subterránea como la fuente más importante sino porque incluso las fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas tienden a ser saladas estamos hablando de salares zonas donde hay una gran cantidad de sal entonces hay algunas fuentes superficiales que tienen una gran cantidad de sal o algunas vertientes o pozos que se puedan hacer que tienen también agua salada y la agua salada no es no es bebible y además incluso no es útil para ni para la ganadería ni para la agricultura entonces ahí hay un equilibrio muy delicado en términos no solamente de cantidad de agua que es escasa sino también de calidad de agua hay muy pocas puentes de agua dulce en esa zona entonces la gran cantidad de agua que se vaya a sacar del salar y obviamente el agua potable que se va a usar en las plantas puede afectar no solamente la cantidad de agua de las que se usa en las comunidades circundantes sino también la calidad de esta el solo sacar agua puede hacer que fuentes que son potables son fuentes de agua dulce se puedan pueden incrementar su salinidad y hacerse aguas saladas y por tanto ya no ser útiles para para el consumo entonces hay ese ese temor ese es el gran problema o impacto que tiene la extracción del litio ya para poner datos un poco más concretos como les decía esta planta de carbonato de litio recién está arrancando en diciembre del año pasado pero las proyecciones tanto de producción de 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 potasio carbonato de litio como la demanda que se prevé que se requiere para estas plantas implica estos 31,7 en metros cúbicos millones de metros cúbicos al año eso es casi mil litros por segundo y de eso la tercera parte es agua dulce la tercera parte para dar una idea esa cantidad de agua que van a requerir estas dos plantas equivalen a 152 veces lo que actualmente consumen las comunidades circundantes y estamos hablando solo de el salar de billón para compararla con esta gran mina que les había hablado esta mina San Cristóbal es una de las más grandes minas de las cinco primeras minas en América Latina de cinco entre las diez más grandes del mundo que llega a consumir a 11,4 prácticamente 11,4 millones de metros cúbicos al año estas plantas de extracción de litio y de cúbulo de potasio sacarían el triple de esto entonces estamos hablando de una cantidad de agua que definitivamente en este caso una mina y dos plantas son tres que van a sacar una cantidad de agua muy significativa de una zona donde las aguas fósiles son fundamentales y esto es una idea es un esquema de un estudio muy interesante de unos académicos de Estados Unidos que muestran y caracterizan cómo funciona el agua en estas zonas en esta parte de abajo es el salar y obviamente el esquema es que hay algunas pequeñas lagunas o bofedales en zonas altas que de alguna manera forman parte de ese ciclo hídrico este estudio es bien interesante porque muestra la importancia de las aguas fósiles estos circulitos azul el azul representa la cantidad de agua fósil y el verde representa la cantidad de agua no fósil aquí le llaman aguas modernas es un estudio bien interesante que han hecho con tritio y otras cosas interesante para los que están en el tema pero muestra cómo en algunos lugares la importancia del agua fósil es fundamental cerca de los lugares donde están los bofedales en algunos espacios específicos si hay una importancia mayor de las aguas modernas es decir del agua superficial que cae la lluvia que además también va a ser afectada por el cambio climático como hemos visto pero muestra la importancia y el vínculo la relación que tiene el agua fósil tanto en el salar como en sus inmediaciones entonces ese es el problema con el con la extracción de litio y el agua este es un tipo de esquema y este es otro que ocurre algo similar y en el caso de Bolivia además nos preocupa porque el rendimiento incluso es es muy bajo actualmente CQM que es una de las principales empresas de extracción de litio en el mundo que está en el norte de Chile tiene un rendimiento o un uso de agua de 174 metros cúbicos por tonelada de carbonato de litio en el caso de Bolivia ese rendimiento es totalmente diferente es mucho peor mucho más bajo en el caso de Bolivia se requeriría 2115 metros cúbicos por tonelada de carbonato de litio es decir 12 veces más agua por tonelada producida entonces si hacen la comparación esto es Chile que utiliza esa cantidad de agua por esa cantidad de litio por tonelada de litio producida y esto es Bolivia Bolivia tiene una posibilidad de un potencial muchísimo mayor de extracción de litio que Chile entonces si multiplicamos ese potencial por 12 tendremos la cantidad de agua potencialmente también requerida para poder extraer esa cantidad de litio y ese volumen si lo ponen en el contexto de ese ecosistema delicado sin lugar a dudas es algo que puede generar una transformación total de ese ecosistema y obviamente de la vida convertir realmente a esta zona de Bolivia en una zona de sacrificio bueno esto es más o menos lo que ya les había comentado la demanda estimada sumada entre San Cristóbal de 11.4 y de y de las dos plantas de rugo de potasio y carbonato de litio de más de 30 representa más o menos 13 veces más de lo que de lo que lueve en esa zona entonces ahí nos da una idea de cuánta agua subterránea estas estas tres operaciones dos plantas y una empresa minera pueden tener sobre las aguas fósiles aquí quería mostrarles un videito creo que es más es cortito son tres minutos o bueno son cinco pero vamos a ver solamente dos minutos para que puedan ver de qué trata o sea quiénes son al final los afectados y qué es lo que ellos dicen oscar nosotras nos estamos escuchando aquí no sé tú si le oyes si ustedes no lo oyen pero hola si nos escucha no nosotros no estábamos ya bueno si quieren puedo abrir en el en el en youtube vale pues sí si no hacerlo así ya perfecto ahora sí no me dicen por aquí que es claro tendría que compartir también con el sonido a través de zooms que si no lo pongo lo pongo yo aquí ah ya claro te lo te lo paso ya es mi responsabilidad ponerlo bien a distraer para que no se aburre para escuchar otra voz ahí está desde la generación de la primera factura todos los gastos se acuerda una vez que yipi a través de comibol vino a socializarnos no a no a socializar a solicitar agua a la comunidad de conchacá del cual nosotros tampoco tenemos suficiente agua porque tenemos animalitos sembramos a riego entonces a veces nos llega a faltar cuando hay tiempo de seque como usted verá aquí cuando llueve hay agua y si no llueve escaseamos de agua nuestros animalitos se mueren de por de ser entonces recuerdo que nos dijo aquella vez necesitamos agua de esa poquita agua que se está botando por el río llevarlo nosotros para que se pueda hacer el litio pero esa poquita agua nosotros lo ocupamos hermanos de comibol y litio pero si ustedes no nos quieren dar de igual forma como el salario es polígono independiente dentro de lo que es el territorio del estado plurimensional vamos a perforar y vamos a encontrar esos bolsones de agua que nos ha querido decir que sin importar si nosotros queremos o no queremos ellos lo van a sacar el salario dulce y en nuestros cerros ya no va a haber agua y pues nosotros nos vemos muy preocupados porque como usted verá en estos lugares desérticos son áridos no tenemos cuencas grandes ríos de agua si tenemos bolsones de agua que son que están debajo de la tierra y que emanan a la tierra para que nosotros podamos tomar y esa agua se va a ir acabando entonces ellos no van a querer darnos el título porque obviamente si nos dan el título reconocen la ley por ende el salario va a quedar en cualquier territorio pero al verse ellos afectados por el tema del litre y los recursos naturales y hasta el momento todavía seguimos en el proceso de la de mar ya nos hemos reunido con el ministro de la ministra de culturas el ministro de autonomía nos han despojado de nuestros recursos naturales han hecho a un lado nuestros documentos ancestrales dentro de la constitución tampoco estamos en los 36 naciones que está reconocida no está la nación de IPEX entonces al vernos nosotros como olvidados hemos empezado a revisar nuestros documentos ancestrales para hacernos que nos reconozca la constitución claro obviamente nos reconoce por elucinaciones dentro del artículo 2 pero nosotros queremos como nuestro carnet de identidad este es tu documento aquí está es una ley y eso es lo que nosotros queremos para defender nuestros recursos naturales para defender nuestros derechos para que nosotros podamos ser respetados en la consulta previa para que nosotros también seamos parte de lo que es la exportación para que nosotros podamos también definir cómo poder explotar nuestros recursos naturales a través de la política nos han quitado también ciertos derechos como usted sabrá también el salar ya no es de los lites porque se ha declarado esto un ¿cómo se llama? polígono independiente del Estado Plurinacional de Bolivia del cual nosotros estamos peleando a través de nuestra demanda que hemos hecho con nuestro hermano para que podamos defender y recuperar lo que es nuestro nuestro territorio lo que es nuestro recurso natural la verdad es lo único que sabemos que a través del gobierno nacional pues se ha instalado una planta que es el litio que todavía claro obviamente no se está exportando el litio pero sus derivados ya lo estamos sacando como es el producto de potasio y hasta el momento no recibimos tal vez ningún beneficio de lo que es el litio porque no hay litio y todavía tampoco tenemos un proyecto de ley del litio para que pueda establecer lo que es y regular las realías los derechos nuestros derechos como pueblos originarios porque se encuentra dentro de nuestro territorio sería algo muy triste imagínese que al no ser escuchados hoy por el gobierno para que pueda respetar nuestros derechos y nuestra violencia pues imagínese más allá cuando ya no tengamos algo porque más adelante la guerra va a ser de lado y ganó el recurso natural que son los entonces nosotros obligadamente vamos a tener que empezar a migrar a buscar donde podamos tener vida y eso es lo que nosotros queremos que nos suceda y esperando siempre a su medio que pueda dar voz y pueda ser réplica de lo que nosotros pedimos para el futuro de nuestros hijos que sea escuchada hoy y que este gobierno toque su mano el corazón y diga que ese pueblo sí existe y que diga que ese pueblo sí tiene derecho porque eso es lo que nosotros estamos buscando el derecho a la vida de nuestros hijos gracias Javier a ti por compartirnos ¿puedo volver para terminar? sí, sí justo te iba a decir que eso unos 10 minutillos ya que tenemos o sea de charla y luego ya el rato de preguntas ¿te viene bien? sí, sí está perfecto está perfecto es más creo que va a ser menos de 5 ya estoy terminando vale, perfecto gracias listo ¿está la presentación? sí, sí ya te estamos viendo a ti a la presentación perfecto entonces bueno han visto la nación Lipes son parte de pueblos originarios que obviamente preexisten la colonia y que viven en alrededores y bueno frente a todo este problema ahora para ya actualizar y ir terminando estamos esta preocupación por el agua es algo obviamente vigente conocido por el gobierno y se ha planteado una supuesta solución y esta supuesta solución aparte del problema ambiental tiene que ver con una nueva tecnología que en realidad no es una son diferentes tipos de tecnologías pero que tiene una denominación que se llama extracción directa de litio en la que ya no se usa estas piscinas para evaporar el agua sino se utiliza otro tipo de tecnologías pueden ser osmosis inversa químicos solventes etc hay un grupo de tecnologías pero la idea es que se saque más rápidamente el litio y no se tenga que evaporar el agua entonces con eso dicen bueno ya está solucionado no hay necesidad de evaporar sino se va a extraer el litio y lo que sobre se va a reinyectar entonces no se va a perder esa agua en el aire eso sin embargo tiene otro problema un problema es que se saca más rápido obviamente lo que en la anterior tecnología de evaporación tomaba entre 6 a entre 6 a 18 meses acá se puede hacer en dos horas entonces la cantidad de litio que se puede sacar es mayor y más rápido eso significa que se va a sacar más rápidamente esta salmuerga y eso puede generar obviamente este desequilibrio y esa preocupación que hay en el agua y el agua que se va a reinyectar no significa que no tenga otro tipo de sustancias y no significa que no vaya a alterar esto que les comentaba de la calidad que pueda convertir en saladas algunas fuentes dulces entonces hay ese problema y actualmente como les había mencionado hace rato estamos en 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 este momento de abrirse nuevamente el gobierno está nuevamente con la con el planteamiento de abrir a a empresas extranjeras y esto por este tipo de tecnología esta tecnología de extracción directa de litio es algo relativamente novedoso no hay grandes no hay creo que hay un par de industrias con este tipo de tecnología en el mundo entonces dicen se necesitan empresas transnacionales que conozcan esta tecnología hace dos años se sacó una convocatoria internacional para empresas y se firmó un convenio con tres empresas dos empresas chinas y una empresa FUS y a diferencia de lo que ocurría con esta planta que les hablaba de Uyuni que está funcionando lo que se plantea hacia adelante es construir nuevas plantas no solamente en el salar de Uyuni sino en otros dos salares en el salar de Coypasa y salar de pastos grandes y las empresas son Citiguan CBC y Uranium One Uranium One es la rusa Citiguan es China CBC es un consorcio donde está conformado por Brum Brum 835 millones de dólares de inversión eso hace dos años hasta el momento todavía no hay ningún avance significativo ¿y dónde queda la Unión Europea? para terminar porque ustedes están en Europa Europa quedó frustrada el dos mil el dos mil el dos mil dieciocho se firmó y se constituyó una empresa mixta con una empresa alemana de parte de Bolivia la empresa estatal que se llama ILB Yacimientos de Litio Boliviano y de parte de Alemania una empresa pequeña poco conocida en el ámbito que se llama Asi Systems y con esa alianza se planteó construir una nueva planta de hidróxido de litio para empezar y como pueden ver en este cuadrito no era una sola planta sino se plantearon cuatro plantas con Alemania y cinco plantas con China esto por diferentes razones por el conflicto político que hubo en Bolivia en el dos mil diecinueve se disolvió y quedó frustrada en ese sentido Alemania quedó fuera de esta iniciativa pero este año a inicios de este año en enero ha sacado una segunda convocatoria donde ya no solamente se plantea extraer en tres salarios sino en siete salarios en Bolivia y hay una especie de coqueteo muy intenso entre Europa y el gobierno boliviano y aquí al hablar de Europa me refiero a la Unión Europea y a países como Francia Italia Suecia se me recuerdo Alemania obviamente y bueno es así como está y desafortunadamente para terminar este interés de Europa y de Bolivia de Bolivia para poder responder a una situación económica y política muy compleja en la que estamos de querer extraer litio y de Europa también que está en una situación compleja en términos geopolíticos de asegurar estas materias primas críticas hay un cambio importante incluso en la cooperación la cooperación de la Unión Europea ha sido siempre importante ha sido guiada por principios establecidos a nivel global sobre la cooperación principios de derechos humanos eso está cambiando completamente con esto que probablemente algunos hayan escuchado del global gateway en el caso de Bolivia la proyección en el marco del global gateway es clima y energía y litio explorar el potencial en inversión para materias primas críticas en particular entonces la idea final esta transición energética son dos caras o se pueden ver dos caras de una misma moneda una cara en el norte y una cara en el sur en el norte es en el fondo una nueva cara de un mismo modelo económico y en el sur particularmente en América del Sur es una cara que no muestra el primero nada de transición energética en Sudamérica y en Bolivia no estamos hablando de transición energética no se está hablando de electromovilidad no se está hablando de disminuir fósiles de disminuir gases de efecto invernadero por el contrario se profundiza la extracción de materias primas y las zonas de sacrificio y más bien se ve al lítico por ejemplo como un nuevo comodito y una nueva oportunidad para entre comillas salir de la pobreza como si se pensó en algún momento con el gas el petróleo el estaño la plata está está de igual manera y no me refiero solamente a Bolivia me refiero a la Argentina y Chile y el verdadero motor de esa transición energética considero que es una carrera geopolítica una carrera geopolítica entre grandes potencias Estados Unidos China Europa por asegurarse ciertas materias primas que van a ser estratégicas para para el control del comercio y el control político a nivel global eso es todo ahora sí estaba muchas gracias a ti Oscar por la presentación yo creo que eso ha sido como muy detallada incluso aunque no creas o por lo menos a mí personalmente más con todas cosas sobre la Unión Europea y sus factos y proyectos que desconocí así que eso así que muchas gracias por contarnos y compartirnos esto y no sé si alguna te lo vuelvo a poner para que nos veas a todas y eso pues ahora como cualquier chale siempre que tenemos aquí un ratito pues si queréis aprovechar para hacer unas preguntas también pues muchas de las temáticas que hemos ido hablando en el resto de anteriores sesiones y pues ahora podemos eso corroborar y confirmarlo con alguien de allí de Bolivia del territorio que difícil siempre la primera bueno pues le aprovecho el privilegio de estar aquí a primera mano y te lanzo una primera sobre lo que hablabas eso de de lo de las nuevas tecnologías de esta nueva extracción directa de litio me hacía recordar también a lo que hablábamos antes justo en la conferencia de la última de la mañana con Luis González Reyes sobre la el efecto rebote lo de la paradoja de de Jevons lo de eso de que al final una tecnología más eficiente no nos ahorra en en impacto sino que al final nos hace que terminamos extrayendo por eso mucho más litio como tú decías de que a través de la técnica de evaporación que se venía haciendo a través de estas técnicas más directas y más eficientes por así decirlo entre comillas pues simplemente lo que va a provocar es que se termine extrayendo más cantidad de litio incluso pues eso afectando a una peor calidad del agua porque al final pues eso se utilizan durante esa técnica de separación de litio pues mayores productos químicos o mayor intensidad o sea una mayor necesidad de energía así que por eso sí que me como al final eso pues todas estas nuevas técnicas o tecnologías que se hacen para hacer un producto o sea un proceso más eficiente al final terminan afectando también a un mayor consumo de energía y a una mayor generación de residuos sí sí así es efectivamente como les había comentado ocurre aquello en el caso de la extracción directa de litio es la verdad muy interesante son diferentes tecnologías algunas menos masivas porque no utilizan químicos pero tienen un rendimiento mayor por ejemplo las actuales tecnologías de extracción de litio logran sacar entre 40 a 50% de la cantidad de litio que hay en las almueras el resto no se puede sacar porque implicarían costos aún mayores en cambio estas tecnologías de extracción directa de litio logran sacar hasta 95 96% de la cantidad de litio que hay en las almueras entonces suena espectacular el tiempo ni qué decir o sea el tiempo como les decía en la anterior tecnología toma entre 6 meses a 18 meses y eso depende mucho del clima es interesante porque como se tiene que evaporar en zonas más secas es mejor es más rápido en zonas donde hay aunque sea un poquito de lluvia eso alarga un poco más y eso tiene sus implicancias en costos esto puede sacar lo que tarda 18 meses puede hacerlo en dos horas entonces es realmente impresionante suena bien pero uno es el consumo de energía que es algo que no no les mencioné y tiene que ver con este tema de las nuevas tecnologías son eficientes para aprovechar materiales eficientes en tiempo pero requieren también energía entonces de dónde va a salir esa energía es algo que surge como pregunta pero además la cantidad la cantidad de de litio que se puede sacar alguna vez me preguntó justamente un compañero de España un amigo que tengo y me decía tú Oscar te opones a la extracción del litio y le decía no cómo voy a oponer o sea por donde se vea usar autos eléctricos utilizar electricidad en lugar de utilizar gasolina es es positivo entonces yo por qué me voy a oponer a que se saque el litio de Bolivia para nada el único problema es la cantidad de litio que se tendría que sacar o sea Bolivia y pocos países tendrían que sacrificar zonas sacrificar vidas sacrificar personas sacrificar culturas para poder proveer de la cantidad de litio que se demanda en el mundo entonces el problema no es la tecnología el problema no es el uso sino el problema es cuánto se pretende sacar y eso es lo que no se toca como les había comentado todas estas tecnologías cambios tecnológicos todo este sueño o esta apuesta de que la tecnología va a solucionar los problemas efectivamente soluciona muchas cosas pero no apunta a un tema de fondo que no es un problema tecnológico es un problema social y político que es el consumo no apunta a disminuir el consumo entonces eso es lo que ocurre en el caso del litio esta cantidad de consumo o demanda de litio que se pretende consumir en todo el mundo puede realmente acabar con ecosistemas con vidas culturas y eso creo que no es justo totalmente de acuerdo más o menos es lo que venimos reflexionando yo creo que tanto previo a la escuela cuando se nos ocurrió este programa como a lo largo de la sesión y por eso queremos contar contigo eso de que tal como visibilizabas al final esta transición energética según como está ahora mismo diseñada es seguir con este marco económico de crecimiento ilimitado sin tener en cuenta al final esos impactos y esos límites biofísicos que tenemos en el planeta así que yo creo que como de momento estamos terminados con las preguntas pues nada agradecerte Oscar tu participación con nosotras en la escuela que ha sido todo un placer que tú nos hayas conectado y nos hayas compartido vuestro trabajo desde allí desde Bolivia del CDIP y nada un placer seguimos seguro que en contacto porque una vez ya que nos conocemos luego siempre es mucho más fácil trabajar conjuntamente así que nada pues mucho gusto y buen día imagino allí por el uso horario así que nada un placer listo muchas gracias igualmente un placer chao chao la luz se ha ido sin que la despidamos pues no me ha pasado gracias 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 Gracias.